Yo tengo gozo en mi alma, una alabanza en mi ser Siento ríos de agua viva, una canción para mi rey Me diste vida, me diste amor, me diste fe, me diste gozo Me diste vida, me diste amor, me diste fe, me diste gozo Ahora quiero alabarte, quiero adorarte Quiero alabarte con todo mi corazón Quiero alabarte, quiero adorarte Quiero alabarte con todo mi corazón Yo me llenaste con tu gozo, para lanzar y alabarte Yo me llenaste con tu amor, ahora quiero alabarte Me dice vida, me dice amor, me dice fe, me dice gozo Me dice vida, me dice amor, me dice fe, me dice gozo Ahora quiero alabarte, quiero adorarte Quiero alabarte con todo mi corazón Quiero alabarte, quiero adorarte Quiero alabarte con todo mi corazón Quiero alabarte, quiero adorarte Quiero alabarte con todo mi corazón Gozo, me dice una razón para vivir Gozo, me dice una razón para existir Gozo, me dice una razón para vivir Gozo, me dice una razón para existir Gozo, tú me dice amor, tú me dice vida Tú me dice amor, tú me dice gozo Señor, ella es mi todo Vivir, es una razón para existir Quiero alabarte, quiero adorarte Quiero alabarte con todo mi corazón Quiero alabarte, quiero adorarte Quiero alabarte con todo mi corazón Tú me dice amor, tú me dice vida Tú me dice cosa Jesús Tú me dice amor, tú me dice vida Tú me dice cosa Tú me dice cosa Tú me dice cosa Tú me dice amor, tú me dice vida Tú me dice cosa Tú me dice cosa Quiero alabarte, quiero adorarte Quiero adorarte con todo mi corazón Quiero alabarte con todo mi corazón Oh 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 Gracias.